Los premios de la cultura de Cartagena vuelven a ser en esta tercera edición una prueba del excelente nivel que tienen nuestros creadores en todas las disciplinas artísticas. La popularidad de todos los galardonados demuestra una vez más que Cartagena vive un gran momento en materia creativa y estos premios nos dan la oportunidad de resaltarlo, de reconocer el talento, también el esfuerzo, que hay detrás de cada una de las carreras de éxito. El jurado ha decidido distinguir en materia musical a Ar de Bogotá, que representa sin duda la mejor música española hecha en Cartagena o a Nuestro Cráser, que es un auténtico referente internacional del arte urbano. También a Alfredo Ávila, que a pesar de su juventud es historia del teatro en Cartagena y también al fotógrafo José María Rodríguez, que es miembro de una generación de fotoperiodistas cartageneros que ganó un enorme prestigio dentro y fuera de la región por la calidad de su trabajo. El jurado también ha querido destacar la aportación de la vida cultural de Cartagena de la novela histórica y también el trabajo que los profesores Blancafort y Reus están desarrollando dentro de la Universidad Politécnica para que el urbanismo y la arquitectura nos ayuden a crear mejores ciudades. Además, el jurado ha decidido por unanimidad conceder el premio de honor de este año a Dora Catarineu, nuestra entrañable y genial Dora. Esta es una forma de reconocer también su talento como artista y la habilidad que ha tenido de conseguir que su trabajo conecte directamente con todos nosotros. Tendremos la ocasión de agradecérselo personalmente a ella y al resto de premiados el próximo 19 de abril en la gala de los Premios de Cultura de Cartagena.